Primera etapa, arrancamos la segunda carrera de la temporada, Mediterránea, Anepi. Intentar hacer nuestro mejor y salir de aquí con más ritmo de caguera. Hay muchos corredores en el 10º del ranking mundial, franceses, rusos, bueno, pero también hay españoles buenos. Una poche como te la de un karting, una poche. Como bien dice el nombre de la carrera, es un terreno mediterráneo, ¿no? Hay mucha piedra, con muchas rocas y bueno, he disfrutado. Ha sido una buena etapa. Después de 80 kilómetros, esto es la otra parte de la etapa. Y con un cepillo de dientes, vamos, rascamos. Mañana está completamente seca, limpia. Estos primeros días hemos estado corriendo con la Scott Spark, que es la que más se adaptaba al terreno. Hoy en la etapa más larga, 85 kilómetros, nos han comentado que será más pistera, así que como tenemos la opción de escoger entre Spark y Skale, yo la Skale es una debilidad mía y la escojo para hoy, para sacar el máximo rendimiento a esta etapa. ¡Gracias! 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 Soy reventado, tío. esto no es lo mío, voy a jugar a las canicas a partir de ahora